Quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí presente en salud y dirigiendo las operaciones de béisbol del glorioso equipo de los Tigres del Licey. A mis compañeros de operaciones, gracias por su esfuerzo, dedicación y trabajo para conformar nuestro equipo en un año especial como este. Esta es una temporada corta, pero de grandes retos y sacrificios para todos. Dentro de las dificultades, hemos conformado un equipo en base a nuestro material nativo, quienes en su gran mayoría han recibido el visto bueno de sus equipos para jugar invierno. Prospectos muy cotizados por sus organizaciones y dentro de los mejores ranqueados en el béisbol. Verán acción con nuestro equipo y en la Liga Dominicana. Lanzadores como David García, Elvis Luciano, Giancarlo Mejías, Adoni Medina, Dauri Valdés, Oliver Ortega. Los jugadores de posición contamos con talentos jóvenes, la mayoría con experiencias de grandes ligas como Dau el Lugo, Rosel Herrera, Eric Mejía, Sergio Alcántara, Pablo Reyes, Anderson Tejada, Jermín Mercedes, Luis Barrera, Aristides Aquino, entre otros. Veteranos como Emilio Bonifacio, Wellington Castillo, Jorge Bonifacio, Eric Aibar, Marco Hernández, Hanley Ramírez, Michael de la Cruz y muchos más. Nuestros jugadores importados en su gran mayoría serán lanzadores, quienes se unirán a nuestro picheo nativo para fortalecer aún más nuestro staff de lanzadores. Ellos son los conocidos Fernando y Luis Cruz, quienes lanzaron en la Liga el año pasado durante la temporada final. Lanzador derecho con experiencia de grandes ligas y miembro del staff de abridores de Los Angelinos de California, Jaime Barría. Lanzador derecho, Hipp Philmeyer, con experiencia de grandes ligas. Estaremos repitiendo también el derecho de los rojos de Cincinnati, Vladimir Gutiérrez y el lanzador zurdo, Ken Emanuel. En la receptoría, Sandy León, un jugador con vasta experiencia de grandes ligas y en el invierno. Para cerrar, pidiéndole al Todopoderoso que nos llene de su gracia, misericordia y sabiduría para cuidarnos y guiarnos en esta temporada. Dios le bendiga a todos.